La noticia de la compra de Twitter por parte de Elon Musk se ha difundido por internet en el último periodo. El multimillonario de Tesla está decidido a comprar la plataforma de comunicaciones, ofreciendo 43.000 millones de dólares a una empresa que tiene una capitalización de mercado de 37.000 millones de dólares. Pero el proceso de compra de Twitter tiene más giros que una película. Hoy en este vídeo descubrimos cómo Elon compró Twitter y cómo planea cambiar el nombre de la plataforma social. Ya fue una sorpresa cuando el hombre más rico del mundo compró una participación de 9,2 en Twitter a un costo de 2.900 millones de dólares. Pero aún menos personas estaban preparadas para la serie de eventos que siguieron unos días después de comprar una parte significativa de Twitter. Elon fue invitado a formar parte del Consejo de Administración de Twitter y el CEO Parag Agrawell hizo declaraciones contundentes en un tuit que decía Estoy encantado de invitar a Elon Musk a nuestra junta directiva. El fundador y director ejecutivo de Tesla aceptó la oferta siete minutos después en la misma plataforma. Muchas personas en todo el mundo esperaban que el icono tecnológico del momento traería cambios significativos a Twitter. Pero estas esperanzas se desvanecieron cuando Twitter informó al mundo que Elon había rechazado la oferta de la junta directiva. El CEO Parag Agrawell tuiteó que Elon decidió no unirse a la junta y publicó una breve nota para compartir el asunto con todos. Aquí es interesante entender el por qué Elon comunicó su deseo de no unirse al Consejo de Administración, el mismo día en que su nombramiento se haría oficial. Pero al mirar más de cerca el mensaje de Agrawell en Twitter, se podía ver que podía haber algo grande sucediendo detrás de las escenas. El último párrafo del mensaje del CEO dice Habrá distracciones en el futuro, pero nuestros objetivos y prioridades permanecen sin cambios. Las decisiones que tomamos y la forma en que las llevamos a cabo están solo en nuestras manos y en las de nadie más. Dejemos a un lado los ruidos y centrémonos en el trabajo y en lo que estamos construyendo. La decisión del multimillonario de Tesla de no unirse a la junta de Twitter fue en realidad una decisión inteligente, porque tenía en mente un objetivo mucho más grande, aunque desconocido para muchos. Elon Musk tenía un plan para comprar 100 acciones de Twitter. El genio de la tecnología sabía que si ingresaba al Consejo de Administración, se le permitiría comprar no más de 15 acciones. Unos días después de rechazar su nombramiento en la junta directiva de Twitter, expresó sus intenciones de comprar Twitter a 43.000 millones de dólares, lo que resulta un precio de 54,20 dólares por acción. El director ejecutivo de Tesla confía en que los accionistas de Twitter apreciarán el precio propuesto porque lo considera el mejor precio. La compra de Twitter por parte de Musk se interrumpió por un momento cuando el príncipe alawid bin Talal de Arabia Saudita rechazó la oferta de Musk en un tuit que decía. No creo que la oferta de Elon Musk de 54,20 dólares por acción se acerque al valor intrínseco de Twitter, dada sus perspectivas de crecimiento. Y siendo uno de los mayores accionistas a largo plazo de Twitter, la Kingdom Holding Company y yo rechazamos esta oferta. El príncipe es el presidente del holding con sede en Arabia y tienen una participación significativa en Twitter. El fundador de Tesla respondió al príncipe saudí preguntando qué pensaba el reino saudí sobre la libertad de expresión. La respuesta de Musk fue un duro golpe para el príncipe, ya que Arabia Saudita es conocida por violar la libertad de expresión. En 2018, el reino saudí fue severamente criticado después de la muerte del periodista Jamal Khashoggi, que hasta su muerte era periodista y fue asesinado por agentes del gobierno saudí en el consulado saudí de Estambul, Turquía. El informe de inteligencia central concluyó que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, fue el cerebro del asesinato de Jamal Khashoggi. Es lamentable que el príncipe saudí Talal posea una parte significativa de Twitter, que es una plataforma que promueve la libertad de expresión y la democracia en todo el mundo, mientras que los mismos valores no se apoyan en su país. Una cosa que seguramente el buen príncipe ha aprendido es que no hay que bromear con Elon Musk, porque el genio siempre encontrará una manera de responder y cuando el CEO de Tesla responde, golpea. Y golpea duro. Las perspectivas de Musk de hacer privado Twitter se volvieron aún más complicadas cuando la junta directiva de Twitter elaboró un plan para obstaculizar su oferta. El consejo ha adoptado un mecanismo defensivo conocido como Poison Bill que busca detener la adquisición. El plan preveía diluir la participación de Musk en Twitter agregando nuevas acciones a la compañía. Todos los otros accionistas esperaban que Elon pudiera comprar las nuevas acciones y, por lo tanto, la participación de Musk, del 9,2%, se diluiría. Esto significa que el fundador de Tesla tendrá que usar más dinero si quiere privatizar Twitter. Pero es muy poco probable que Musk muerda el anzuelo de la junta, ya que ya ha declarado que su precio no solo es el mejor, sino también el definitivo. Musk es consciente de que su plan de comprar 100 acciones de Twitter podría haberse obstaculizado. En 2022, aclaró que tenía un plan B en caso de que la junta le impidiera adquirir la gigantesca plataforma social. Musk proporcionó los detalles del plan B cuando se le preguntó por el fundador de TechTalk, Chris Anderson. Muchos se preguntan cuál podría ser el próximo movimiento de Elon si la adquisición fuera secuestrada por la junta directiva. Una cosa es cierta. El fundador de Tesla reconsiderará su inversión de 2,9 mil millones de dólares que ahora han crecido a unos 3,6 mil millones desde que el precio de las acciones de Twitter aumentó en aproximadamente un 28%. Es decir, tan pronto como Musk compró su participación en la compañía. Eso es lo que la influencia de Musk puede hacer. Cuando está de tu lado estás seguro de ganar, pero cuando él está del otro lado estás seguro de perder. Por eso es un genio. La compañía perderá mucho de su valor si el hombre más rico del mundo reconsidera su inversión en la compañía. Dada la experiencia de Musk con las plataformas sociales, podría terminar desactivando su cuenta de Twitter y todas las cuentas de su empresa, como Tesla y SpaceX. Entre otras cosas, en 2018 el genio de la tecnología se lanzó contra Facebook después de ser acusado de violación de datos de los usuarios. Se dice que Facebook colaboró con la compañía británica Cambridge Analytica para interferir en las elecciones estadounidenses de 2016. Como resultado, Musk decidió eliminar su cuenta de Facebook y poco después también eliminó las cuentas de Tesla y SpaceX. También es posible que Elon decida crear una nueva plataforma de redes sociales, ya que su tuit indica que necesita una nueva plataforma. No hay duda de que la nueva plataforma sería increíble, dado el currículum de Musk, también porque es el CEO más admirado de Silicon Valley. Tiene manos que transforman todo lo que toca en oro y, a través de su empresa Tesla, ha revolucionado la industria automotriz mientras que con SpaceX ha realizado un magnífico trabajo en tecnología espacial y de misiles. Musk tiene todas las cartas en su mano para lanzar una plataforma de comunicación que será un desafío para Facebook y Twitter. Su ventaja es que, además de ser un genio, también tiene dinero, ya que es el hombre más rico de la Tierra. Además, tiene excelentes habilidades de liderazgo y esto le ayudará a trabajar en un equipo talentoso que desarrollará la plataforma. Hay una alta probabilidad de que su plataforma sea popular porque su nombre ya es conocido no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Basta con pensar que con un simple tuit puede hacer fluctuar los precios del mercado de valores. Sin duda afectará fácilmente a muchas personas. Musk cree que Twitter está muriendo y que debe ser revitalizado. Quiere hacer que Twitter sea privado para poder hacer cambios en la empresa. De hecho, tan pronto como compró la parte del 9,2% de las participaciones, ha iniciado un proceso de desarrollo para un botón de edición en la plataforma. Esto demuestra su voluntad de cambio. El CEO de Tesla también quiere hacer públicos los algoritmos que utiliza Twitter para elegir lo que la gente ve en la plataforma. También existe la posibilidad de que la nueva apariencia de Twitter vaya acompañada de un nuevo nombre que abandonará el anterior. Solo el tiempo dirá si Musk puede comprar las 100 acciones de Twitter y si lo hace, definitivamente renombrará a la compañía. Gracias por ver el vídeo y no te olvides de activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.